Ingenio para ver en todas direcciones Nissan Jigs, Ingenio y Movimiento Mónica, todo va a estar bien Tómate la confesora, Gumex Fresh Después de los ciertas selfies, Mónica por fin tenía la foto perfecta Hasta que... Por fin te depilaste las cejas Ay, Mónica, no puedes estuparte en mal humor Así que mejor disfrútalo, un nuevo pan Disfruta tu mal humor Hoy se siente diferente Todo el fuego en el ambiente Ay, Mónica, 4, 5, 6, 6, 7, 12 ¡Gracias!